Si me voy a permitirme beber un poquillo de agua Bueno, ahora viene esta narración Que es una de mis preferidas Es un paso doble Y habla de una cantadora El título es Mira a la cantadora Y la canción es un poquito trágica Porque Porque a ver, la mujer lo está pasando muy bien Porque la ha dejado el muchacho Y eso A mí no va a pasar nada de eso Ni quiere que me pase Bueno, pues ahora voy a cantar para todos vosotros Y mira la cantadora Él mira la cantadora En el alma del tablao Los ojos como las moras Y el color aceitunao Salsillos de plata fina Pinesillos de buena Y en los centros una esquina Hasta el julio atravesar Y por eso cuando pasa Un arroz en sangre Se le sube a la garganta Dejarme Dejarme Por Dios Dejarme Dejarme Yo no me entro Que no quiero ni enterarme De la zona que me encuentro Sin un porqué De alunidad El hombre de mi perigo Yo no me entro Dejarme 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 Y ¿Quiere? Yo no me amaré Su llanto Por sol Du coup Dejarme 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 Y ¿Quiere? OLE El vida se está quedando, más silenta y amarilla, su pena de cuando en cuando le haces son por semilla. No piensas tomar venganza y ser triste en el final, si he perdido la esperanza, ¿qué más puedo pervertir? Compañero, mira y mira, somos Dios de Chosa. Los oídos de tu herida. Dejarme, por Dios, dejarme, dejarme llorar un momento, que no quiero ni enterarme de los ojos de mi cuerpo. Sin un porqué me ha olvidado, el hombre de mis delitos, sencillamente cerrado, me he puesto como si yo. Dejarme, por Dios, dejarme llorar un momento, que no quiero ni enterarme de los ojos de mi cuerpo. Dejarme, por Dios, dejarme llorar un momento, que no quiero ni enterarme de los ojos de mi cuerpo. Dejarme, por Dios, dejarme llorar un momento, que no quiero ni enterarme de los ojos de mi cuerpo. Dejarme, por Dios, que no quiero ni enterarme de los ojos de mi cuerpo. Dejarme, por Dios, dejarme llorar un momento, que no quiero ni enterarme de los ojos de mi cuerpo. Dejarme, por Dios, dejarme llorar un momento, que no quiero ni enterarme de los ojos de mi cuerpo. Gracias.